Saludo al al maestro Jesús Silva Gerson Márquez, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Qué gusto. Buenas noches, te convocamos hoy para hablar del DACA. Qué bien, sí. Este es un tema que por supuesto es cuece tomando en cuenta que afectará ochocientos mil inmigrantes de los cuales seiscientos veintidós mil son de origen mexicano. Sí, me parece que es un tema realmente muy muy relevante porque pues se trata de de un asalto a a una comunidad muy importante de mexicanos que que llegaron a los Estados Unidos siendo niños sin que ellos realmente hubieran tomado una decisión para migrar. Fueron llevados por sus mayores. Por sus padres, por por los mayores y y ahí han hecho su vida, ahí han estudiado, ahí han aprendido. No conocen México. Y seguramente no tienen ningún contacto, probablemente hablen, hablen, no hablen español. Ajá. Y por lo tanto lanzarlos a a a de regreso a México es es quitarles el país que ellos han conocido como como propio, ¿No? Bueno, ante esta situación el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray ha iniciado una gira de trabajo por Estados Unidos, concretamente por principio va a California. Se va a reunir con estos dreamers o soñadores que llegaron a la Unión Americana de manera ilegal cuando eran niños, como tú bien dices, y ahora corren el riesgo de ser deportables. El canciller va a refrendar el apoyo del gobierno mexicano a los dreamers. También va a estar en la ciudad de Washington, D.C., el secretario Videgaray. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es una labor que tiene obligado el gobierno de México? Yo creo que es muy importante. A mí lo que me parece que que es un despropósito es que simplemente veamos las declaratorias, las declaraciones de de cajón de un funcionario diplomático de México. A mí me parece que lo más importante en este momento es la interlocución con los legisladores, en donde tiene que estar muy presente México y todos los intereses mexicanos, es en los espacios parlamentarios en donde se va a decidir finalmente la suerte de este grupo de mexicanos que han vivido prácticamente toda su vida en los Estados Unidos. Casi casi todos ellos viven en California, bueno, la mayoría. Una parte muy grande, por supuesto. Pero lo que resuelve el presidente Trump es convocar prácticamente al Congreso para que regularice esta situación y si no toma ninguna decisión, pues entonces sí sucederá. El Congreso llevará la culpa. Exactamente. Entonces yo creo que lo que a lo que llama este proceso es a la reactivación de los canales de México con el Congreso de los Estados Unidos. Creo que esto es una de las cosas que hemos perdido en los últimos años y que con toda esta hostilidad el gobierno de Trump tiene que reactivarse muy aceleradamente para defender los intereses mexicanos. Mira, California, que es el estado con mayor número de dreamers, se está sumando a la acción legal emprendida por otras 15 entidades, 15 estados de la Unión Americana y Washington, Washington D.C., la capital, para impugnar esta decisión de terminar con el programa que protege la deportación de cientos de miles de jóvenes indocumentados. Caray, pues casi son todos gobiernos demócratas, por cierto, oponentes al republicano. Yo creo que lo que se puede advertir después del anuncio que hace, no directamente el presidente Trump, sino el fiscal general, el señor Sessions, la reacción en prácticamente todos los ámbitos de la vida política de los Estados Unidos, ha sido muy negativa. Ha sido muy negativa no solamente por el ataque a los derechos humanos de estos menores, de estos jóvenes, sino también por lo que pueden ser consecuencias económicas muy negativas para los propios Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo es esta política del presidente Trump de Acercarse a su base, a una base que me parece que tiene innegablemente un fundamento muy racista, independientemente de que se distancie más con el centro político de los Estados Unidos. Sí, porque él está trabajando para la tribuna, para su público, y no le importa la relación con México, por un lado, y está presionando al Congreso porque él quiere reelegirse y no quiere decepcionar a quienes votaron por él, independientemente de su capacidad de juicio. Así es, y yo creo que está apelando a sus radicales, a los convencidos de su propuesta anti-inmigrante, anti-mexicana, y no le importa particularmente seguir ahondando la distancia que hay entre él y los republicanos representados en el Capitolio. Como tú sabes, el Papa Francisco terminó una estancia de cinco días, cuatro noches en Colombia. Visita pastoral, desde luego, también polémica y política. De regreso, en el avión Pastor Uno, que lo llevó al Vaticano, en el avión de Italia, el Papa hizo un llamado al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, para que reconsidere su decisión de eliminar este programa que protege la deportación de jóvenes migrantes ilegales. Dice que, él dice que es pro vida, pro life. Bueno, pues que lo demuestre, que no divida a las familias porque eso no es pro life, eso no es pro vida. Llamó la atención justamente el Papa Francisco al presidente de Estados Unidos. Le ha de haber entrado por aquí y le salió por acá. La historia de las polémicas entre el Papa Francisco y Donald Trump es ya larga. Creo que se ha visto el antagonismo, el contraste entre estas visiones de la vida, del mundo, entre estos dos líderes políticos mundiales. Yo coincido contigo. No es muy probable que después de esta declaración del Papa Francisco vaya a recapacitar Donald Trump. Gracias, Jesús, como siempre. Muchas gracias a ti. Contar contigo es un honor y un privilegio. Gracias, buenas noches. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez.